¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Backstage Airsoft Hoy traemos para ustedes unos consejos muy interesantes para comprar réplicas de segunda y no morir en el intento Bueno, antes de entrar en materia, hagamos un pare Quiero hacerles una recomendación acerca de las compras de segunda mano Para aquellos que están empezando o van a empezar en el Airsoft Mi recomendación es No compren réplicas de segunda ¿Por qué? Porque cuando uno está empezando en este deporte Lo que menos quiere es estarse preocupando por cosas de la réplica Que si la goma del hop-up Que si el proveedor Que si está alimentando bien Que eso, que aquello Eso es lo que uno menos quiere que le pase cuando está iniciando a jugar Airsoft Entonces, más bien la idea es O mi recomendación es Que se compren una réplica nueva Y se preocupen y dediquen más tiempo a aprender a jugar adecuadamente el Airsoft Volviendo al tema Las compras y ventas de artículos para Airsoft Se mueven por diferentes plataformas como Whatsapp o Facebook Así que lo primero que debes hacer Cuando te decidas por comprar tu réplica de segunda Es verificar la reputación del vendedor ¿Cómo verificas esto? Entonces, esa es la duda que surge ahora Y en realidad es muy sencillo también Utilizando las mismas plataformas que hablamos ahorita de Whatsapp y Facebook Para preguntarle al vendedor ¿De qué equipo es? ¿De qué ciudad? ¿Cuánto lleva jugando? Y de esta misma manera puedes verificar Con su capitán o con compañeros de equipo Si realmente esta persona está vinculada a ese club O realmente juega con ellos Y así vas verificando poco a poco La información que te va dando el vendedor De pronto, si es un vendedor independiente O demás cosas puedes hacer consultas públicas en los chats Puedes preguntar si algún otro operador ya ha comprado con esta persona O si ya han hecho negociaciones anteriormente con este operador Y qué referencias te pueden dar En fin, tienes varias opciones para verificar Que la persona que te está vendiendo Goza de buena reputación Y pues que realmente se mueve en el mundo del Airsoft Ojo muchachos, esto es muy importante No le compren a personas que de repente aparecen vendiendo artículos de Airsoft Y nadie los conoce No juegan con ningún equipo Y están vendiendo cosas que pronto A la larga te vas a meter en un problema Y va a ser un inconveniente para ti Así que esas personas que de la noche a la mañana aparecen vendiendo cosas A bajos precios o de pronto muy accesibles De inmediato o ese tipo de cosas No nos confiemos mucho Y más bien comprémosles a personas que realmente Sepamos que están en la comunidad Ya teniendo esta información verificada Podemos pasar al siguiente paso ¿Cuál es? Preguntar Sí señor Pregunte todo lo que quiera Pregunte mijo que aquí no se le va a cobrar Ahí en el chat las personas colaboran Si usted no sabe un tema Lo asesoran Lo guían para que pueda comprar Ya sea con un vendedor de alguna tienda Un vendedor independiente O lo que sea Pero lo importante es que pregunte Pregunte todo lo que necesite Tanto al comienzo como cuando ya tenga un vendedor Con el cual esté dialogando a este vendedor Pregúntele a él también de todo Como el tiempo de uso Por qué la está vendiendo Con qué accesorios la entrega Si trae documentación al día Estado de la réplica Tanto estético como funcional Solicite también fotografías de varios ángulos de la réplica Y también esto Video si es posible Solicíteselos al vendedor Y así puedes verificar también Qué tan trajinada está la réplica Qué tan usada está la réplica En lo posible Trata de realizar compras en tu misma ciudad Ya que esto te va a permitir concretar citas Para ir y verificar el estado de la réplica personalmente Después de haber estado preguntando Todo lo que necesitas Debes tomarte un tiempo Para analizar todas las opciones que tienes Y obviamente cuando uno está comprando algo No se queda con la primera opción Sino que busca diferentes opciones Y compara Así que para eso Tómate tu tiempo Y verifica toda la información que acabas de recibir Y busca lo que más se adecue A lo que estás necesitando en ese momento Cuando ya te decía Si negocies el precio Debes tener en cuenta Dos aspectos muy importantes El primero de ellos es Los medios de pago Si la transacción es local Pues puedes pagar en efectivo Aunque por temas de seguridad Para que no andes con dinero en el bolsillo por ahí De pronto Sí Puede ocurrir algo O cualquier cosa Entonces la recomendación es que Aunque sea una transacción local Utilices los medios que Tenemos a la mano para realizar transacciones A través de las cuentas bancarias El segundo aspecto Tener en cuenta Ya cuando hayas realizado el pago De la compra que estás haciendo De la réplica Es solicitar fotos y video Esto parece más como un pato No sé Pero se supone que es el símbolo de video Así que no diga nada Antes de que el vendedor te realice el envío Es decir Antes de que lo empaque Para llevarlo a la empresa de mensajería Solicítale que le tome unas fotos Y haga un video Del funcionamiento de la réplica Del correcto funcionamiento de la réplica Si tienes conocimientos básicos De mecánica de réplicas Pues Puedes hacerle una revisión De las piezas internas Y pues si no tienes conocimiento Pide ayuda a alguien de tu equipo O algún mecánico Que te pueda colaborar con este tema Es importante aclarar Que A la final Siempre comprar de segunda Es un riesgo ¿Vale? Eso es importante Que lo tengas claro Al momento de realizar una compra De una réplica de segunda mano Pero Con estos consejos Todos estos papelitos Que te he dejado por acá Esos riesgos se minimizan Y puedes aprovechar Las compras de segunda mano Que Bien es cierto Que Puedes conseguir Cosas a muy buen precio Y En muy buen estado En mi caso La réplica que han estado viendo Es una réplica que compré De segunda Eh Aproximadamente Por el mes de marzo De este año Y es una Crytac Trident MK2 CRB Venía con mira de aumentos Rieles picatini Linterna Handgrip de umbrella Empuñadura Una lipo 11.1 De 2000 mAh Traía los papeles al día Venía en su caja original Y con manuales Y todo Hablando de esta compra Que hice específicamente Les puedo decir Que estoy muy contento Con ella Al recibirla Sole le hice un cambio Del conector tamilla A la batería Limpieza Y listo Funcionó De lujo Luego de dos meses Aproximadamente Tuve un par De inconvenientes Por un lado El primero Fue un cable Del mosfet Que estaba Ya para soltarse Y desactivar El sistema eléctrico La solución Resoldar Y listo El segundo Un cable del motor Que se soltaba Y la solución Super sencilla Que era apretar El conector Con un alicate Y listo Este tipo de cosas Me parecen normales Que puedan suceder Y no son culpa Del vendedor A la final Recuerda que no deja De ser una réplica Que ya ha tenido Un tiempo de uso Espero que esta información Le sea de utilidad Para sus futuras compras Y si quieren Seguir viendo Más videos Como este Dejen sus temas En la caja De comentarios También comenten Si quieren ver Cómo está Actualmente Esta réplica En más detalles Y Con un videito Más Específico Para ella sola Y pues nada Muchas gracias Por ver No olviden Compartirlo Y suscribirse Al canal Un abrazo Saludos Y suscribirse